hola chicos un gusto saludarlos bienvenidos un día más aquí a mi canal en esta ocasión les traigo tenemos esto hola chicos un gusto saludarlos bienvenidos un día más aquí hola chicos un gusto saludarlos bienvenidos un día más aquí a mi canal en esta ocasión les traigo la reseña manga o estas primeras impresiones de meidy y navis por aquí lo podemos ver para que vean la portadita y pues como es tradición en el canal primero les voy a mostrar cómo es la edición por aquí se las voy a poner en este cuadrito y pues básicamente que puedo decir acerca de la edición pues es una edición bastante buena pues tiene su sobrecubierta tiene sus paginitas a color quizás algo que no me gustó es la hoja es demasiado como pueden ver aquí demasiado grisácea creo que pudieron haber hecho un mejor trabajo con esta hoja muy delgada este bueno sé que la edición japonesa tanto como la edición americana como la edición española de ibrea pues también usan una hoja un poquito más opaca es decir no usan una hoja blanca del todo sin embargo pues sentó bien esto a panini manga ya que pues así pues se ahorra no una una hojita blanca la verdad es que esta hoja es de muy mala calidad para hacer para ser franco hay que ser francos una hoja de muy mala calidad en este manga de main abyss por lo demás parece que está todo en su debido lugar algo que me sorprendió mucho pues es que es tamaño cansenban como pueden ver aquí miren es tamaño cansenban aquí tenemos el cansenban de aralei pues no me esperaba que me dinabe fuera un tamaño así tan grande este igual pues se aprecia bastante bien el dibujo bueno y hay que pasar al argumento no a la historia pues nos habla de la historia pues de este de esta ciudad no de esta ciudad la ciudad de or que está ahí como en un abismo a las digamos a las orillas de un abismo gigantesco este aquí en este aquí se ve de un abismo así gigantesco y pues en el cual parece que hay un misterio que gira en torno a este a este abismo parece que ahí viven pues personas que les gusta la exploración la aventura este hay cosas muy interesantes adentro ahí hay varios niveles y en este abismo de or pues vive nuestra protagonista no que es esta esta niña que se llama rico esta niña que se llama rico y pues que es que es un una un tipo de explorador este vamos a decir principiante es una niña huérfana y en realidad todos los niños que aparecen aquí que por cierto pues los dibujan así muy chibi no muy pues muy muy lindos así los monitos no bastante bastante chibi mira ahí está la protagonista esa es esa es rico y pues resulta que esos niños son huérfanos porque todos los exploradores que han entrado al abismo pues no no han regresado entonces quedaron huérfanos de sus papás no y que por tanto sus papás eran investigadores y cosas así resulta que hay unas reliquias muy interesantes ahí adentro de del pozo este creo que también hay unas categorías de exploradores por ejemplo los niños son pues los novatos ellos los llaman así como categorías de silbatos no sé por qué le dicen silbatos no silbatos de colores rojo y del rojo y el blanco es la categoría superior y resulta que a como van entrando al abismo pues se van encontrando con criaturas y con cosas misteriosas este y resulta que también a como van bajando empiezan a experimentar unos unos síntomas que pues la verdad van perdiendo muchas cosas no síntomas como que les causa vómito malestar a ciertos niveles más de profundidad incluso pues les espera la muerte no por por todavía no se sabe ese misterio realmente por medio de unos globos mandan unas cartas los probadores desde abajo porque mide aproximadamente 20 kilómetros el fondo del pozo y pues realmente no se ha explorado del todo y muchos que ya descienden a cierta profundidad pues ya no han regresado así que no tienen mucha idea de qué es lo que hay ahí y pues básicamente lo que quieren son tesoros son riquezas no este no no queda del todo caro si es un mundo pos apocalíptico pero la verdad me ha sorprendido me ha sorprendido este este niño que aparece ahí en el en el en el manga un pequeño cyborg que no se los voy a espoilear es es una cosa muy interesante tiene un tiene una historia muy interesante con respecto al dibujo pues el dibujo es pues es bastante bueno no a los niños los dibujan así muy chivis muy kawaii a la gente grande la dibujan un poquito más normal y no sé si siento yo tengo la idea de que este manga pues hay un contraste entre el dibujo tan bonito y la historia me imagino que va a ser algo oscura me imagino porque siento que por ahí va la cosa sin embargo yo siento que la historia tiene tiene potencial pero como que el dibujo a mí me echa un poco para atrás este no sé no estoy acostumbrado a este tipo de dibujo no me gustan no me gustan mucho muy personalmente el dibujo así tan chibi en los mangas pero me imagino que ese es el contraste que le quiere dar el el autor pero sí siento que que pues si es una buena historia no hubiera habido necesidad de hacer un dibujo chivino pero me imagino que por ahí quiso entrarle el mangaka no y pues nada no aquí quedó la reseña manga de medi navis la verdad buena edición buen precio 119 pesos para hacer un tamaño cansen van la hoja si la verdad la hoja está patética puedo decir lo que está muy mala esta hoja pero pues es todo por este vídeo espero que les ha gustado sus amigos han amich y recuerda suscribirte y activa la campanita de comentario para que seas el primero en ver mi próximo vídeo hasta la próxima está esta chica que se llama